bienvenida mi gente linda mi gente hermosa como me les va estoy contento su servidor Howard Melgar su familiar les traemos una nueva información información más detallada de un aumento al seguro social una propuesta que está ya en el congreso que propuso el gran Bernie Sanders que ya habíamos dicho hace un par de semanas que esto existía pero no les habíamos revelado detalle tras detalle qué es lo que incluye y en este vídeo lo vamos a estar haciendo pendientes y recuerde si no lo ha hecho aún si no lo ha hecho aún suscríbase al canal active la campana de las notificaciones más vale tarde que nunca lo importante es que se suscriban para que esté bien informado bien enterado de todo lo que está aconteciendo en este gran país así es fecha para que usted la tenga como referencia estamos ya a finales de esta semana algunos lo estarán viendo quizás el 23 de junio otro el 24 de junio pero la información es hasta el día 23 de junio para que usted sepa qué qué tan relevante qué tan actualizada está así que vamos a ver qué pasa pero antes de meterme de lleno de tirarnos un clavado en esta temática vamos a hacer una pregunta este cultural para que aprendamos un poco de geografía también la pregunta dice así qué río atraviesa la ciudad de parís allá en cuál es el río que atraviesa la ciudad opción será el río hudson opción b será el río rin o la opción c será el río cena ahí está usted ya puede empezar a poner la respuesta y yo le daré la respuesta correcta al final de este vídeo así que hacia allá vamos empecemos entonces con esto de él el aumento de 2400 dólares para los beneficiarios del seguro social entremos con los detalles ojo con esto los legisladores han compartido un plan que según dice aumentará los pagos del seguro social y al mismo tiempo fortalecerá el programa para el futuro así es está escuchando usted muy bien el representante peter defacio y el senador bernie sanders han presentado la ley de expansión del seguro social que está ganando más auge en estos momentos este plan incluye un aumento del ajuste por el costo de vida para las personas mayores una extensión del programa hasta el año 2096 y no hasta el 2035 que es lo que tienen hasta ahora y aquellos que califiquen ojo lo que usted tanto quería saber recibirán 200 dólares más mensuales 200 dólares más le suena esa cantidad la promesa que hizo el presidente baile en su campaña para la presidencia 200 dólares mensuales más al mes para un total de 2400 dólares más en el año ahí está muchos decían no que el presidente baile ya no cumplió que no sé qué que no sé cuánto ahí está Sanders y defacio seguramente en pláticas que ha mantenido con biden trabajando en esto ya está en el congreso ya está en el congreso mi gente linda una de mis principales prioridades es proteger el seguro social del que dependen millones de estadounidenses con el costo de vida en su punto más alto el seguro social nunca ha sido más importante dijo defacio así es los legisladores dijeron que el proyecto de ley ayudaría a los trabajadores de bajos ingresos al actualizar y aumentar el nivel de beneficio mínimo equivalente al 125 por ciento de la línea de la pobreza este proyecto de ley requeriría legislación para levantar el tope del impuesto sobre la renta y someter todos los ingresos por encima de 250 mil dólares al impuesto sobre la nómina del seguro social algo que para que se pueda concretar esto tiene que ser una realidad yo no lo veo complicado o sea la lógica es de que no solamente se le graben hasta las personas que tienen 147 mil dólares de ingreso y ya todo el excedente ya no es grabado por qué diría yo y los grandes millonarios los que ganan mejor son los que menos impuesto pagan no es correcto debería también incluirse por alguna razón están ganando más porque se les está este haciendo la excepción para que no los paguen si esta es la única manera de poder salvaguardar el fondo del seguro social por qué no díganme usted entonces dicen dicen ellos es un momento en que la mitad de los estadounidenses mayores no tienen ahorros para la jubilación y millones de personas mayores viven en la pobreza nuestro trabajo no es recortar el seguro social dijo sanders nuestro trabajo debe ser expandir el seguro social como es posible que algunos incluso porque le tira a los republicanos como siempre verdad pero es que fue un rick scott me parece que fue el republicano no me recuerdo exactamente si fue pero me parece el que había dicho que ya no ya no había que este continuar expandiendo el seguro social que ya no había que seguir grabando que él ya había llegado a su fin básicamente una nueva propuesta que tenía por ahí pero no entrará en detalle de esto porque no me recuerdo la información así este letra por letra verdad entonces sanders también dijo que el proyecto de ley exigiría que las personas más ricas del país paguen la misma cantidad de impuestos del seguro social que alguien que gana 147 mil dólares al año y dijo es hora de eliminar el tope expandir los beneficios y financiar completamente el seguro social dijo sanders los representantes compartieron que más de 40 organizaciones nacionales han respaldado esta legislación que ayudaría a las personas de la tercera edad y las personas con discapacidades y ya me voy a meter de lleno a que veamos punto por punto cuáles son las cosas que incluiría esta nueva legislación está muy buena quizá mejor que la ley del seguro social 2100 así que yo le recomiendo que se mantenga no se salga porque ya se vienen las partes que quizás le van a interesar a interesar más a usted continuó este y dijeron richard delaney de la liga de ciudadanos mayores dijo lo siguiente unos 200 dólares adicionales al mes contribuirían en gran medida a ayudar a los jubilados a que lleguen a fin de mes extender la solvencia del programa de seguro social por 75 años significa que este beneficio se amortizará en los años venideros agregó los legisladores también compartieron los siguientes detalles que voy a mencionar a continuación que es lo que usted quiere saber los detalles sobre lo que haría la ley de expansión del seguro social tengo por acá uno dos tres cuatro cinco seis siete puntos siete puntos que incluye esta legislación muchos de ustedes se verán incluidos en esto número uno punto número uno extender la solvencia del fondo fiduciario del seguro social por 75 años más o sea usted y unas cuantas generaciones fácilmente unas tres generaciones tres cuatro generaciones por ahí hasta ahí me diría yo también verían resuelta su vejez al menos de que van a contar con el fondo del seguro social aquello por lo que tanto ustedes trabajaron dicen eso sería hasta el año 2096 al exigir que los estadounidenses más ricos paguen su parte justa en el fondo al igual que todos los demás esta legislación eliminaría el tope del impuesto sobre la renta y sometería todos los ingresos superiores a 250 mil dólares al impuesto sobre la nómina del seguro social según este proyecto de ley más del 93% de los hogares no verían subir sus impuestos ni un tan solo centavo ok o sea que serían nada más los más ricos los que se verían los que ganan mejor los que se verían afectados directamente punto número dos segundo punto se ampliarían los beneficios del seguro social en todos los ámbitos para los beneficiarios actuales y los nuevos según este proyecto de ley los beneficios del seguro social para alguien que cumpla 62 años el próximo año serían 200 dólares más al mes 200 dólares más al cumplir 62 años alguien que haya 62 años recibiría 200 dólares más de lo que se recibe a día de hoy 200 dólares 200 dólares la cantidad por la que todos han estado soñando tras las promesas que hizo Biden en su campaña punto número 3 aumentar los ajustes por el costo de vida este proyecto de ley mediría con mayor precisión los patrones de gasto de las personas mayores al adoptar el índice de precios al consumidor que cambiaría la fórmula para reflejar en qué gastan las personas mayores una cantidad desproporcionada de sus ingresos como la atención médica y los medicamentos recetados ok entonces sería otra de las cosas o sea sería un cola más justo y que vaya conforme a la inflación pero de una manera justa en base a los gastos más grandes que tengan las personas que ya están jubiladas ok punto número cuatro exigir a los millonarios y multimillonarios que paguen su parte gusta en la seguridad social los trabajadores tienen un 12.4% de cada cheque de pago y lo aportan al fondo fiduciario mitad pagado por el empleador y la otra mitad pagada por el trabajador este proyecto de ley requeriría que los ricos paguen ese mismo 12.4% sobre sus inversiones e ingresos comerciales aumentando el impuesto sobre la renta neta de inversiones en un 12.4% y aplicándolo a ciertos ingresos comerciales que aún no están cubiertos por los impuestos sobre la nómina y ahora viene quizá el punto dorado que a todos más les quieren quizás quieren saber vamos a ver esta parte esta parte es muy pero muy importante ojo con esto si llegó hasta esta parte del video lo felicito porque aquí está la parte del gran tesoro este sería el punto número 5 quizás el mejor mejorar la prestación mínima especial para los beneficiarios del seguro social este proyecto de ley ayudará a los trabajadores de bajos ingresos a mantenerse fuera de la pobreza al actualizar y aumentar el beneficio mínimo especial e indexar el nivel del beneficio para que sea igual al 125% de la línea de pobreza o alrededor de los 17 mil dólares para un solo trabajador que haya trabajado durante toda su carrera así que ahí está 125% por arriba del nivel de la pobreza ok si alguien gana 17 mil dólares y eso es lo que estuvo cotizando boom automáticamente un aumento que daría un gran salto inmediato de 200 dolarucos 200 dólares más para los que ganan bien poquito o sea gente que tiene beneficios de 100 dólares de 80 dólares ¿cómo van a subsistir con esto? con esto llegarían automáticamente a unos 300 sería lo más bajo que podría haber punto número 6 restaurar los beneficios para estudiantes hasta los 22 años para los hijos de los trabajadores discapacitados o fallecidos si el hijo es un estudiante de tiempo completo en una universidad o escuela vocacional esta legislación restablece los beneficios para estudiantes para ayudar a educar a los hijos de padres fallecidos o discapacitados que se eliminaron en el año 1983 y volverían a ser incluidos nuevamente una maravilla y por último combinar el fondo fiduciario del seguro de invalidez con el fondo fiduciario de vejez y sobrevivientes para ayudar a las personas de la tercera edad y las personas con discapacidad o sea por donde quiera que se le vea sería una cosa maravillosa así de familia en mayúsculas maravillosa maravilloso todo esto y esperamos que se termine concretando ya Sanders hizo su parte seguramente han estado él sabe que la promesa que había hecho el presidente Biden de fácil sabe lo de los 200 dólares muchos de ustedes me preguntan día a día no hay día que pase que no reciba yo esa pregunta ahora que pasó con los 200 dólares del seguro social aquí está la respuesta yo les dije siempre se los dije están trabajando en secreto a voces un nuevo paquete lo que no sabíamos era yo me imaginaba que Bernie Sanders tenía que estar ahí como yo siempre lo he dicho Sanders siempre ha estado metido en eso no sabía que Peter Defacio también estaba envuelto en esa negociación ahora ahí está lo tiene el congreso Sanders no quitará el dedo del renglón y seguramente obligará a que se someta a esa votación esperemos y crucemos los dedos porque se logre convertir en una realidad y ya para despedirme la respuesta a la pregunta que hice al inicio cuál es el río que atraviesa la ciudad de París la respuesta es el literal C el río Sena así que ahora familia ustedes ya saben espero que les haya gustado la información ahora la compartan avasalladoramente para que mucha gente esté informada y un tema que les gustaba y están pendientes de muchos aquí están yo se los dejo me despido soy Jago Armelgar y nos estaremos viendo en la próxima chao chao chau 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 chau